Para brindar certeza jurídica a los ciudadanos de Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza Santos entregó este lunes 150 testamentos en la esplanada del Museo Metropolitano. Acompañado del secretario de Desarrollo Social de Monterrey, Rafael Ramos de la Garza, el municipio explicó que el programa Patrimonio y Seguro se mantiene de manera vigente durante todo el año, por lo que con los documentos entregados este día alcanzaron los 4.500. Con esto llegamos a la cifra de 4.500 en lo que va desde el 2016. Obviamente se han dado 23.000 o 24.000 aproximadamente atenciones en el tema de tratar de dar seguridad jurídica a los ciudadanos de Monterrey, pero ya un documento en sí formalmente se han entregado 4.500. En el evento se hizo entrega simbólica de 10 testamentos a igual número de habitantes de Monterrey. Con la ceremonia de este lunes, dijeron las autoridades, han resultado beneficiadas 23.000 personas que además gozaron de descuentos para este trámite de hasta el 50%. El año 2015 ha sido una prioridad para el señor alcalde Adrián de la Garza el atender a los sectores de la sociedad regiomontana. Cada uno de los programas que se han desarrollado están enfocados en resolver o poder mejorar sus principales intereses, salud, educación, alimentación, en fin, su calidad de vida. Rogelio Raigosa, uno de los beneficiados, agradeció al municipio de Monterrey por el apoyo brindado por las autoridades para lograr obtener su documentación y con ello darle seguridad a su familia. Quiero darles las gracias por este apoyo que nos ofrece a todos los ciudadanos con el programa de testamento bajo costo. Al realizar mi testamento estoy tranquilo o de saber que mis hijos no tendrán problemas el día de mañana para conseguir disfrutando de él el patrimonio que les dejo. Con imágenes de Arona Armenta para Canal 28, Elena Torres.